La luna de otro color Hoy me toca presentarla como ella me presentó a mí Maestro Fanfarria Fanfarria Ante ustedes The Queen Maridoli Sí señores, sí señores Maridoli, vengan acá Vengan acá que el rollo le compete Acabo de venir de cantar ahora de la escalera de Jaruco Vino lírica hoy, vino lírica, déjeme subir esto Vino muy lírica hoy usted Gracias, ¿cómo está usted? Ese es el tema de hoy, el rollo de hoy es ese No El lirismo En el amor, en el sexo El lirismo No, 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 no El rollo de hoy es riquísimo ¿Cuál es el rollo de hoy? Los gordos y el sexo ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? ¿Usted imagina yo con un chino de los gordos esos que hacen la coca? Con el taparrabo Oiga ¿Qué tiene un moñito aquí arriba? Ay no Oiga ¿Usted se considera gorda o flaco? Yo soy término medio ¿Es ágil? Sí, tengo un poco de artritis pero yo me tomo En el amor, en el amor Sí, por eso Para el amor Usted está contestando lo que yo no le pregunté Claro, para que usted sepa que yo me cuento a levantar la piel Ah, ah Oiga, ¿la piel te solamente? Por supuesto, por eso lo hago costada Oiga, déjeme preguntarle algo ¿Usted, usted, su... Mandurria ¿Mandurria es gordo o es flaco? ¿Qué es Mandurria? Amigo, su relación Yo soy una mujer divorciada ¿Ah, sí? ¿Pero cuándo fue que dejó a Mandurria? Porque hasta hace muy poco tiempo usted andaba con... Vaya Mandurria se carteaba con usted Venía aquí, la saludaba Le traía flores No, eso es un amor de internet Platónico Ah, de internet De kikikiki, kako, 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 kaki, kiki Y hasta ahí Hasta ahí nada más Bueno, mire La frase de hoy es la siguiente El que mucho engorda, mucho aprieta ¿Qué usted cree de eso? ¿Eh? Y vamos a dedicar con mucho cariño a este programa A las gordas que van a South Beach Y se bañan en topless Y a los gordos que usan hilo dental Para ellos Este programa con mucho cariño Dímelo a mí Los gordos y el sexo Esto es Luna Verde Sí, buenas noches Buenas noches Felicidades por su programa Gracias ¿Tú eres gordo o flaca? Yo digo como Mariloli Término medio Término medio ¿Y tu pareja? Igual, término medio ¿Término medio? La gordura y el sexo no tienen nada que ver El que le guste el sexo lo mismo es el gordo que el flaco Da igual Da igual ¿Pudiera quedarme en hall para hablar con Mariloli, por favor? ¿En hall? ¿En hall? ¿Hay un solo hall? Hay un hall nada más ¿Y cómo puedo hablar contigo, Mariloli? Marcas ahorita otra vez Que hay tiempo Ah, cae bastante Hay 24 líneas Despreocúpate Sí Buenos días Buenas noches Buenas noches Luna Verde Buenas tardes Buongiorno Dígame, ¿qué opinas tú? ¿Tú eres gordo o flaco? Gasvidania Gordo ¿Eres gordo? Sí ¿Cuánto pesas? 240 Oh no Oye, bueno Tú eres un buen ejemplo Cuéntame ¿Cómo es la cosa? ¿Te sientes cómodo? Claro ¿A la hora de...? ¿No hay problema? No hay problema Oye ¿Y en todas...? ¿Antes eras flaco o era...? ¿O siempre fuiste gordo? No Fui flaco Claro ¿Fuiste flaco? No conozco a nadie que anaja gordo No, sí, ¿cómo no? Óyame Ay Cuando... Cuando engordaste ¿Te aumentó todo? Todo ¿Todo? Todo ¿Aquello también? También ¿El órgano también? También ¿Y entonces ella está contesta? Contesta Ella, ella... ¿Entonces funciona hacer más gordo? Se encoge Se encoge, papá No, de eso nada O sea, se encoge De eso nada Grosor, pero se encoge De eso nada Bueno, oye Gracias No, no, no se vayan No se vayan Quédense sembrados Que esto es Luna Verde Aplausos 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 Gracias.